Vamos a implementar, a impulsar, cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como letes y le caps, sólo para los inversores institucionales. Los ciudadanos de a pie cobrarán la totalidad de sus acreencias o su vencimiento en tiempo y forma tal como está previsto en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos. El otro 10%, que son sólo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento, sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero, de nuevo menos exigente, para el periodo 2020-2023. Hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional.